Suena esta canción, para ti, mi gente, de Guarmaca Guarmaca, Servil Producciones Eso sí, Yarni Producciones Gózalo, mi gente de Ramos Y su gista patronal Y pégate, pégate al guayno de colonial Para la gente de Ramos Eso Desde Lima vengo con mi macha guay Desde Lima vengo con mi macha guay A bailar mi guayno con mi cholita A bailar mi guayno con mi cholita Mi cuatro por cuatro me hacen llegar Mi cuatro por cuatro me hacen llegar Esta es mi tierra, que hermoso lugar Esta es mi tierra, que hermoso lugar Quiero que en la fiesta, grupo colonial Quiero que en la fiesta, grupo colonial Traigan más cerveza, que quiero tomar Traigan más cerveza, que quiero brindar Eso sí Y esta es mi tierra Mi tierra Ramos, Guarmaca ¿Dónde está la gente de Guarmaca? Levante la mano, arriba Guarmaca Estamos en fiesta Arriba Ramos Porque está tocando para ti en vivo y en directo Tu agrupación colonial Para mis amigos de Guarmaca Para mis amigos de Cajamarca ¡Salud! Esta madrugada Esta madrugada yo te voy a ver Esta madrugada yo te voy a ver Amarra a tu perro, me vaya a morder Amarra a tu perro, me vaya a morder Si tocan la porreta, tú sabes que soy Si tocan la porreta, tú sabes que soy Vengo a despedirme, mañana me voy Vengo a despedirme, mañana me voy Guayno que rico, guayno, guayno para bailar Guayno pide la gente, guayno de colonial Guayno que rico, guayno, guayno para bailar Guayno pide la gente, guayno de colonial Y eso Y es el guayno de colonial Para mi gente de Ramos Con mucho cariño Suena Para la gente de Quincón en la Vallecano ¡Salud, salud! Todos cantan y bailan el ritmo original En la fiesta del pueblo, otra no hay igual Todos cantan y bailan el ritmo original En la fiesta del pueblo, otra no hay igual Y se zapatean Zapate, no zapate, no zapate, no zapate, no zapateando ¡Ey, ey! ¡Eso sí! Disco tienda Fermín Con mucho cariño ¡Sí, sí! Y Yarni Producciones Y la fiesta sigue Para mi gente en el Perú entero Con bastante sentimiento en estas canciones Es nuestro folclor Cajamarriquino Para que lo goce la gente de Guermaca Y como dice, como dice Cajamarriquino Flor de Aleli Que le habrás hecho a mi corazón Cajamarriquino Flor de Aleli Que le habrás hecho a mi corazón Para quererte comprensión Para quererte comprensí Desde aquel día que te conocí Para quererte comprensí Desde aquel día que te conocí Hoy que me encuentro cerca de ti Y gozar que hiciera de tu querer Hoy que me encuentro cerca de ti Y gozar que hiciera de tu querer Ay, no me niegues tu corazón Que siento amor, siento fallecer Ay, no me niegues tu corazón Que siento amor, siento fallecer Ay, Cajamarriquina Ay, Guarmaquina Entrégame todo Tu distinto, tu querer Que sin ti yo me siento de fallecer Salud, salud ¡Romón Guzamante! Hoy que me encuentro cerca de ti Y gozar que hiciera de tu querer Hoy que me encuentro cerca de ti Y gozar que hiciera de tu querer Ay, no me niegues tu corazón Que siento amor, siento fallecer Ay, no me niegues tu corazón Que siento amor, siento fallecer Salud, salud Cajamarriquina Tú eres mi amor Por donde vayas te llevaré Y si encuentro otra mejor Nunca por nadie te cambiaré Sigue, sigue Cajamarriquina Tú eres mi amor Por donde vayas te llevaré Y si encuentro otra mejor Nunca por nadie te cambiaré ¡Eso! ¡Sopatielita! ¡Sapatien, no zapatien, no zapatien, no zapatien! Todo el mundo vacilando Todo el mundo la mochando Y con la gente Fermín Discojita Fermín Cajamarriquina Cajamarriquina Tú eres mi amor Por donde vayas te llevaré Y si encuentro otra mejor Nunca por nadie te cambiaré Cajamarriquina Cajamarriquina Tú eres mi amor Por donde vayas te llevaré Y si encuentro otra mejor Nunca por nadie te cambiaré Cajamarriquina ¡Yepa! Rica música para todos nuestros amigos La gente de Ramos Que hoy está disfrutando lo grande De esta tremenda fiesta Cajamarriquina